Muy buenas chavales, atentos porque ya se empieza a hablar de la cancelación de Salame, así como suena. Antes de nada, recordaros de suscribiros a este canal al Juanjus, donde os contamos la noticia tal cual desconocida vía móvil sin edición, como veis. Y también recordad mi canal principal de Juanjo Blog, donde ya subo las noticias más elaboradas y los directos de mi persona, ¿vale? Pero tenemos que hablar de algo que estoy viendo en foros, en redes, el debate de la cancelación de Salame, tras lo ocurrido ayer, es una realidad, ayer Salame se acercó ya al unidígito, ¿qué quiere decir eso? Eso es bajar del 10%, Salame Limón ya consiguió un 11%, que es un dato muy peligroso, porque es casi acabar en tercera opción de la tarde, y es además un dato que ya no sale beneficioso para Telecinco y su media, y luego el naranja sigue estancado en un 13%, ¿no? Esta semana ha sido horrible, ha sacado 12, 13, es todo, vamos, una ensoñación para los que luchamos contra la telebasura, pero una pesadilla para Mediaset España. Se empieza a hablar en foros de la solución, de qué tenía que reemplazar el programa, qué rostros están funcionando, qué rostros no, Carlota y Paz Padilla no funcionan, la gente, sea por lo que fuera, no las acepta, y Jorge Javier está ahora mismo en el limbo, incluso se está hablando de que quiere retirarse, o sea que todo se está juntando, todos los astros se están juntando para el final de Salame en este 2022, de seguir las audiencias, de todas maneras, Telecinco es Telecinco, y fijo que tramarán algo para subir la cuota, como ya han hecho de otras ocasiones, pero es verdad también que están cada día más perdidos, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme, y chao chao.